En nombre de Barcelotas & Resource queremos darles la bienvenida a esta 16 sábado edición del DATE. La inauguración que tuvimos este evento fue una actividad, fue un evento wow, yo creo que superó con creces las expectativas de todos los participantes. Pasamos una noche supremamente divertida, la sorpresa de Sergio Vargas fue del agrado de todos los participantes. Y bueno, nosotros nos sentimos muy cómodos y muy felices de que Barcelot sea nuestra casa. Bueno, la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. Esta es la primera vez que estoy en Barcelot, impresionante realmente, me ha encantado el hotel. Por eso entiendo ahora cómo vienen tantos argentinos a Barcelot. Increíble la atención de todo el personal, destacó la atención del personal de acá, de este hotel. De la organización de DATE, ni hablar también, una organización impecable. Este año nosotros hemos tenido increíblemente una gran participación de lo que es el mercado de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Así que estamos muy contentos en ese sentido. Bueno, este DATE me parece de verdad que está cada vez creciendo más. Cada vez se está madurando más como una feria muy importante, un producto muy completo. Entonces, es tan precioso. La acogida de este año, sobre todo para el segmento MICE, nos hemos enfocado en eso. Ha sido muy positiva. Indudablemente, la oportunidad de negocios que se produce a través de esta feria es una oportunidad para consolidar más lo que es la venta del producto dominicano en el exterior. Cuando estamos en DATE, experimentamos, vemos las opciones que Barcelot tiene para ofrecerle a nuestros clientes que vienen con sus grupos e incentivos. Es una gran variedad, son muy versátiles, sobre todo muy auténticos, al momento de realizar esos montajes y esas fiestas con las cuales hemos sido recibidos y agasajados. La experiencia ha sido muy positiva. Este es mi segundo año como oficina, como OPEC de Italia. Y este año traje, tuve la oportunidad de traer cuatro agencias MICE, las cuales han quedado encantadas de los servicios del Hotel Barceló en general. Y sobre todo, la organización de DATE, porque estamos inclusive desde el año pasado trabajando arduamente en lo que es el segmento MICE. Y enseñando realmente las facilidades que tiene el país en la zona de Bávaro Punta Cana. Y en el caso, la acogida en el Barceló siempre es perfecta. Yo siempre digo que es perfecta. Barceló es uno de los resorts más importantes para nosotros. Con el Convention Center, por ejemplo, nos da el confort que necesitamos para nuestros clientes. Y sobre todo, para lo que es el MICE y los grupos, que es donde nos estamos enfocando mucho este año. Así que, para nosotros, Barceló siempre es un sinónimo de excelencia. Barceló forma parte de ello, pues, con las facilidades que ofrece en todo lo que es espacio de reuniones, alojamiento, servicios adicionales. Pues, se une a esta plataforma para ofrecerle, no solamente a nosotros, sino también a todos los visitantes de otros mercados que recibimos en esta fecha. ¡Gracias!